Selección de fútbol de Andorra La Federación Andorrana de Fútbol organiza la Liga de Fútbol en el Principado con Primera y Segunda División, así como la Copa Constitución y la Supercopa, donde se enfrentan el campeón de Liga y de Copa. El ganador de primera juega a la ronda previa de la Liga de Campeones de la UEFA. Los partidos se juegan en el campo comunal de Andorra La Vieja. La selección de fútbol participa en competiciones oficiales, aunque nunca ha estado en ningún Mundial ni Eurocopa y su primera y única victoria oficial fue contra Macedonia, por 1-0 con gol de Marc Bernouz en el minuto 60, en un partido disputado en el Estadio Comunal de Andorra La Vieja. La Liga Andorrana de Fútbol Sala está dividida en dos categorías, y el campeón de Primera División juega a la fase previa de la Copa de la UEFA de Fútbol Sala. El Fútbol Club Andorra juega en Primera Territorial Catalana de la Liga Española de Fútbol al estar inscrito en la Real Federación Española de Fútbol.